¡Muchas gracias por ver el video! El 9, una parada muy activa donde miles de personas viajan diariamente por el metro y van a distintos puntos del Distrito Nacional. Contamos con la presencia de mucha gente donde hay mucho movimiento en esta parada. El gobierno central está haciendo una remodelación por la transformación que están haciendo aquí en el 9. Esta parada la gente la está criticando mucho porque es una parada que se ve que no le tiene los lineamientos, que hay que mantenerlas mejor. Por lo tanto nosotros estamos aquí gracias al gobierno central por esta parada que estamos en la autopista aquí en el 9. Estamos en la inmediación del 9. Aquí hay una hilera grande de personas, los motoristas, los venduteros, la gente que se demonte en la parada María Montez. Y vamos a ver qué opina la gente con From Me en esta parada y de la transformación que está haciendo el gobierno aquí en el 9. Mucha gente se queja de que hay un desorden en todo el área, pero yo sé que eso se va a resolver. Del otro lado está lo de Antonio Marte. Antonio Marte es esa inmediación a lo que están haciendo aquí para la transformación del 9. Es para que haya una limpieza total. Vamos a ver qué opina la gente de esta transformación que está pasando en el 9 de la autopista Duarte. La parada María Montez del Metro. Señores Héctor. ¡Al Príncipe! Señor, estamos aquí en vivo para Georgia Internacional desde la parada María Montez en el Metro de Santo Domingo. Buscando información importante sobre el cambio que el gobierno central está haciendo en este lugar. ¿Se ha dicho? ¿Cómo es su nombre, caballero? Mi nombre es Pastor Manolo Segura. Pastor Manolo Segura. Estamos en vivo para Georgia Internacional. ¿Qué opina usted de la transformación que está haciendo el gobierno central con esta parada del 9? Bueno, yo lo veo excelentemente bien. Está haciendo un buen trabajo aquí mismo. El 9 se está trabajando. También lo vemos en el Metro que está funcionando ya. Casiamente está letra y también podemos ver que también aquí el teleférico está trabajando. O sea que ha sido un buen trabajo excelentemente. Vemos que el aglomeramiento de los moneros, la gente que vende aquí a los alrededores, los tapones que se alman. ¿Usted cree que con esa medida que está tomando el gobierno serán solucionadas todas esas problemáticas del englomeramiento de gente, del entaponamiento de los vehículos? Sí, se va a resolver ese problema porque el presidente de la República está trabajando especialmente para todos esos tapones y esos problemas climáticamente. Usted es totalmente arreglado, limpio y va a estar desconfeccionado el transporte. Se está trabajando excelentemente el presidente de la República está haciendo el puerto. Pues muchísimas gracias. Esto fue para Georgia Internacional. Hermano, estamos en vivo para Georgia Internacional. ¿Cómo es tu nombre? Abraham. Abraham, ¿qué opinas de la transformación que está haciendo el gobierno aquí en el 9? Bueno, yo lo veo como un trabajo normal. ¿Y es verdad que usted lo ha atrasado para la autopista de Duarte para allá, para el kilómetro 24? ¿De aquí lo ha llevado para allá? Bueno, eso depende de donde queremos llegar. Sí, exacto. Está bien, gracias. ¿Qué opina usted sobre la transformación que está haciendo el gobierno central aquí en el 9? Bueno, yo te voy a decir la verdad que es una transformación de otro mundo. ¿Me entiendes? Acabo de venir para acá y esto se me parece muy chévere. Muy chévere, muy positivo. Pues muchísimas gracias, hermano. Estamos en vivo para Georgia Internacional. ¿Qué opina usted sobre la transformación del 9 que está haciendo el gobierno central? Bueno, esto está peligroso. Esto no está fácil. Señores, la gente sigue opinando. La gente sigue opinando. Vamos para el metro. ¿Qué opina usted como joven sobre la transformación que está haciendo el gobierno central aquí en el 9? Que quiere mover toda esta parada, toda esta gente que está viniendo aquí. Yo lo veo bien, veo que va a ser algo bonito según los letreros que yo estoy viendo. Y los cambios, los diseños que veo que están haciendo en el césped también, los árboles que están agregando. Eso me gusta porque están poniéndolo verde, o sea, están creando un ambiente natural aquí. ¿Cuál es su nombre? Ángel Flow, la máxima. Señora, Ángel Flow. Ángel, ¿qué tú opinas de la remodelación que está haciendo el gobierno, que quiere hacer el gobierno aquí en el 9? Que quiere mover todos estos negocios de aquí, cuando hay gente con tantos años en este lugar, trabajando. Bueno, él tiene que buscar un lugar a cada gente, porque en verdad somos padres de familia y todo. Hay que buscar dinero. Mira lo que él hace, que no voy por un lado. ¿Lo han censado ustedes? Claro, no han censado, pero todavía no han llamado todavía. ¿Un mensaje final al presidente de la república? Presidente de la república, él lo está haciendo bien, pero tiene que pensar en los padres de familia primero, que tenemos aquí más de 40 años, más de 30 años trabajando aquí, de donde es chiquito. Nunca lo mal hecho. Ángel Flow, voté por él dos veces y lo tenemos ahí en la silla. Gracias, papá Dios. Hey, estoy con Federico, el jefe de la picadonga del 9. Federico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estoy muy bien, gracias a Dios. Federico, pero tú tienes que tener más ánimo, porque tú vende picadonga y todo esto. Así que estamos viendo, gracias a Dios. Dime, ¿qué es lo que pasa? No, yo vendo de todo aquí, vendo tripita, orejita. ¿Qué es lo que tú vende aquí? Vamos a ver, ¿qué es lo que tú estás vendiendo aquí? Yo vendo chicharrón, orejita, tripita, cana de red, poppe. ¿Echa para acá, pedico? Vendo piernas, de cerdos. Todavía se usa, ¿qué es lo que es la tripita, el entresijo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso es de cerdo o de puerco. Eso es lo que va dentro, en el interior, el ser mondongo. Defíneme lo que es una tripita. No, ahora mismo, ahí la tripita es lo que tiene el cerdo dentro. Ah, ¿y de dónde es que se hace la morcilla? ¿Qué es la morcilla? Yo lo coloco la morcilla, ¿qué es eso? La morcilla nace de la sangre. ¿Eh? De la sangre, ¿qué? De la sangre del cerdo sale la morcilla. Y de lo único que se puede hacer morcilla es de cerdo y no de vaca. No, de vaca no. De vaca no. ¿Por qué no se hace de vaca? No, no sé, yo nunca lo he escuchado haciendo... Entonces, está bien. ¿Usted no tiene morcilla ahora mismo aquí? No, no, no creo que morcilla. Ah, ¿pero con entrecidos sí? Tampoco. ¿Con tripitas sí? Yo vendo golpe, orejita, orejita, vendo lengua. Lengua. ¿Lengua y vende lengua también? Sí, vendo chicharrón. Vendo barrigada. ¿A cómo es la libra de chicharrón ahora aquí en el 9 de la autopista de Watt? A 500. ¿A qué libra de chicharrón, 500 pesos? Ojo, yo voy a escoger la cámara, que yo le voy a entregar la cámara a él y yo me voy a quedar vendiendo aquí. ¿Verdad? ¿A 500 la libra? Pero está barato. ¿Qué lleva un servicio de cerdo aquí, de chicharrón? Bueno, lleva yuca, recuérdense, yuca y con frito. ¿Yuca? Y frito. Yuca y frito. Bueno, señores, aquí estoy con el príncipe, le dicen el jefe de la picalonga del 9. Ahora bien, ¿es cierto que a ustedes los van a trabar a Melcací a todos? Todos los vendedores se van para Melcací. Dicen así. Pero dilo por ahí. Dicen así. Bueno, si nos van a trabar ahí, ¿qué dicen para allá? ¿Qué vamos a hacer? Es verdad, a vender para allá. ¿En Melcací es bueno también? Ya, claro, de que a las de las de aquí no sobrevive. Bueno, señores, estamos en el 9, la transformación que está haciendo Melací es de gente, movimiento, de gente activo aquí en el 9, porque definitivamente esto es una vía que transita a miles de personas que vienen de aquí y de allá. Vienen del norte, del sur, se movilizan por todos los lados, de norte a sur, del sur a este. Y esto es lo importante. Lo importante de esta vía es que nosotros los dominicanos, ¿verdad? Estamos bien. Ahora bien, entre nosotros, Federico, ¿cuánto tú vendes diario? Te lo digo, por ahí, porque a mí me dijeron que tú tenías cinco mujeres mudadas. Bueno, a veces uno vende en fin casi todo. ¿Cuántas mujeres tú tienes mudadas para mantener esa así como es? Una sola. Ah, una sola. Entonces, ¿cuánto tú vendes diario? De nosotros, no le digo a nadie, ¿cuánto? De siete, 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 de siete. ¿Cómo? ¿Quién se ve? ¿Cómo, precipo? Yo voy a dejar de estar metiéndole a Marfi. No, no, no trabajamos mucho. Bueno, gracias Federico. Estamos en el 9. Recurriendo a la incidencia de la gente, ¿qué opina? De que si nos van a mudar de aquí Para allá, para Mercasí Seguimos, señor director Salúdame a Antonio Marto, un saludo Saludo para Antonio Marto Vamos, tú más te creas que era el dueño de él ¡Vámonos! Él crea que era el dueño del nueve, ¡seguimos! ¡Al príncipe! ¡Georgi, internacional! ¡Georgi, internacional! ¡Georgi, internacional! ¡Georgi, internacional! ¡Georgi, internacional! Estoy en el nueve, los muchachos están aquí en el nueve Aquí están los conductores del nueve Los muchachos que manejan el área ¿Cuál es el alcalde? El alcalde, encendía ¿La ruta del alcalde? Tú sabes ¿Cuánto se cobra el alcalde aquí hasta el nueve? 50 pesitos, está regalado ¿Los motoristas ahora quieren cobrar 100 y que de los alcalde aquí? 150, 150 y 200 ¿Cuánto se cobra el alcalde aquí? Pero claro ¿Y por príncipe cuánto cobra el alcalde aquí? No mismo, 50 pesos y 70 pesos y 70 pesos ¿Cómo se me da una pregunta a ustedes? ¿Es verdad que del nueve lo van a trasladar para la parada de Américasín? Esa es la esperanza que tenemos Que no hay que quedar con nada Que hasta ahora estamos huelpas ¿Es verdad? No sabemos nada No se sabe nada ¿Y qué dice Antonio Marta ya que ya han desarmado todo? Ese edificio que está allá se va de Antonio Marta Claro, él no quiere, por eso se va Es que eso no es él Quiere la onza ahora, que quiten la onza para que la venga ahí mismo Que no lleven tal dejo ¿Cómo? Claro ¿A dónde tú crees que van a trasladar la parada de Antonio Marta? Allá abajo para el Carrizo también Hay que ver a dónde él ubicó para que la ponga Porque es lo que él diga No, porque usted sabe que no es lo que él diga Es lo que diga lo que está haciendo el Ministerio de Seguridad Pública Conjuntamente con el gobierno Entonces, tú muy bien que trasladen Que todos estos choferes se van todos Es que tienen que ubicar en algún lado Porque somos padres de familia Que tenemos que mantener los hijos de nosotros Dime tú El gobierno no nos va a regalar a nadie Ni estamos buscando regalos ¿Cuántos hijos tú tienes? Yo tengo cuatro ¿Tienes que mantener los diarios? ¿Cuánto tú haces diario aquí en esta parada? ¿12 mil, 15 mil pesos? ¿10 mil, 8 mil? Estuviera yo sentado y trabajando un día a la semana, manito Como mucho, uno se lleva mil pesos, mil y algo le queda Porque aquí esto está fuerte Y entonces cuando los vehículos piden goma Que hay que comprar los pregos ¿Cómo hay algo muy primero? Y cuando el prestamita en Chalcá Hace más de lo que uno está ¿Cuánto le prestan el prestamita a ustedes? ¿Para que le paguen semanal? ¿Tú sabes? ¿Hay que pagar el diario el prestamita? ¿Cuánto ustedes le piden el prestamita al primer? Lo que uno tiene que buscar Depende de la necesidad que uno tenga en el vehículo ¿Búscame 10 prestados? Depende de la necesidad ¿Cuánto pagas entonces con 10? ¿Cuánto pagan diariamente? ¿Cuánto le estás pagando el prestamita? Príncipe, ¿cuánto tú le estás pagando el prestamita a el diario? El prestamito que tú le hiciste al prestamita, ¿cuánto fue? Oh, de 10 mil ¿10 mil? ¿Por eso no era 10 mil pesos? Eso lo cojo un niño de dos años Es decir, ¿cuánto es el máximo que tú has tomado aquí prestado el prestamita? Oh, lo máximo que yo he cogido esos 15 mil ¿15 mil? ¿Ah, pues tú estás lento? ¿Alguien cogió 100? Sí, pero yo no puedo coger más de lo que... ¿Y cuánto paga esos 15 mil diarios? Oh, esos 15 mil pagan como 600 ¿600 diarios? Oh, pero ese es un buen negocio ¿Y a cómo es que el prestamita? ¿Qué por ciento? Oh, a un 20 ¿A un 20? No, no, 1 y 1 Ah, pues es peor que la financiera A un 20 por ciento ¿Peor que los bancos? Claro ¿Eh? Peor que los bancos ¿Y están parados esos prestamitos? ¿Tienen cuarto? Oh, pero tienen que tener su cuarto Porque si prestan a ese por ciento Tienen que tener su cuarto obligado ¿Y qué opinas de este traslado de la autopista a Guante? Para allá, para América Bueno, ese es por el bien de todos, ¿está bien? ¿Y tú no ves bien eso? Sí, por el bien de todos, sí ¿Qué es para esto que ustedes llamaban? Sí, le conviene al chofer Le conviene al Estado, al gobierno, a todo el mundo Exactamente Bueno, estamos Gracias a todos ustedes con este programa George Internacional Seguimos, señor director ¡Al príncipe! George Internacional George Internacional George Internacional Muchos regalos Con George Internacional Muchos artistas Con George Internacional Entretenimiento Con George Internacional Ahora los sábados George Internacional George Internacional George Internacional Estoy ahora mismo en el Peatonell De la autopista a Guante Mira qué bonito se ve la hilera de vehículos Que viene bajando Y la hilera de vehículos que viene subiendo Gracias a la transformación que está haciendo Obras Públicas Saludos para el ingeniero Del INE Ascensión Del INE Ascensión Del INE Ascensión El ingeniero del INE Estamos haciendo un trabajo Fenomenal En Italia Seguimos tomando imágenes Ahí va el príncipe Tomando imágenes A lo largo Para ver Qué está pasando en el 9 Señores A esta hora del día Miles de Perdón Los tapones Los tapones no se acaban Y qué es lo que está pasando En nuestro país Que los tapones No se terminan Hay vehículos De todos los calibres En el 9 Estamos aquí observando Cómo la gente se moviliza Y suben por los puentes Peatonares Lo único bueno es Que tengo dos niñas Que están por Venga acá Venga acá Venga por aquí ¿Cuál es su nombre? Cintia Contreras Cintia Contreras ¿Y tú? Alessandra ¿Alessandra ¿Qué edad tú tienes? Dieciocho Dieciocho ¿Y tú? Veinte Veinte Háblame qué fue lo que pasó En esta área del 9 ¿Qué fue lo que A usted le motivó Llamarnos Para nosotros Nada Nada Normalmente Como todas las personas Íbamos caminando A hacer una diligencia Y aparecieron dos tipos De la nada ¿Dos tipos de la nada? ¿Quién son esos tipos? Yo no los conozco Ajá ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Háblame lo que pasó Íbamos caminando con los teléfonos Porque lo tenían Teníamos los teléfonos Normalmente Así como todas las personas Y no lo arrebatamos Le quitaron los teléfonos ¿Y qué le dijo él Para arrebatarle el teléfono? Nada ¿Cómo era el teléfonos? ¿Cómo era el teléfonos? ¿Cómo era el teléfonos? Era duro Iba durísimo Él estaba bien cambiadito Tenía un traje Un asunto Ajá Tenía una gorrita Como pelu de cinco Usted lo veía Y usted no decía Que él era atracador No se parecía un atracador ¿Pero qué le hizo? ¿Le dio un golpe o algo? No, no nos dio el golpe ¿Eh? ¿Pero qué fue? Dígame que pasó ahí No, pero pasó rapidísimo Nos rebató los celulares ¿Usted tenía los celulares manquitos? ¿O los celulares Que las mujeres siempre se los roban Para que el marido le den otro? Celulares normales Ah, normales ¿Qué marca era el celular tuyo? Mirando allá El mío era un teléfono LG ¿Un LG? Un LG Pero bien ¿Se veía el teléfono? Sí ¿El tuyo era LG también? No ¿Quién? ¿Qué marca era? Samsung ¿Un Samsung? Sí Samsung Y el tuyo LG Entonces ¿Qué de ustedes tenían Este celular tan importante Que ustedes van a comprar uno de una vez? Todos los contactos Todos los contactos ¿Pero qué contactos puede tener Una niña de 18 años Ya en este tiempo? El celular Y ahora le están tirando A las personas Le están tirando a personas Que nosotros teníamos agregadas ¿Cómo? Sí ¿Para que le presten algo? Para que le presten algo Entonces ¿Ustedes tienen que una vez Un baile Bloqueando de una vez? Para eso vamos A Carrefour ¿Vas a Carrefour? Sí Dios mío Señores Les llevaron dos celulares Aquí en el 9 Hay que tener mucho cuidado Ahora las mujeres Nunca entienden Que no anden con celulares Que encontran sus celulares Cuando te vayan ¿Cuándo te ha robado en mi teléfono? Claro Porque ya te robaron ¿Cuánto te ha robado en tu vida ya? Pero la gente Que no me arrebatan la vida Eso no lo consiguen ¿Cuántos celulares te han llevado en tu vida? No Es el primero Es el primero Pero yo sé que ustedes Son una niña moderna Y no pueden estar Recibiendo los celulares Porque le pedimos Un llamado a las autoridades A la policía Que por aquí En el 9 En esta área Están robando mucho Claro Así mismo Bueno ya lo saben Las autoridades Y la policía nacional Que esté vigilante Porque definitivamente Muchas personas Que tienen sus celulares Lo están llevando Así que gracias a ustedes Por estar aquí Con nosotros Con el programa Georgie Internacional El que resuelve ¿Sabes lo que te voy a decir? Ven acá Al final de hoy Georgie resuelve Se lo llevó a todos Dígalo ahí En coro Georgie resuelve Se lo llevó a todos Georgie resuelve Se lo llevó a todos ¡Venimos! ¡Al príncipe! ¡Muchos regalos! ¡Con Georgie Internacional! ¡Muchos artistas! ¡Con Georgie Internacional!